Hola chicos, soy Paul de EngineeringMindset.com. En este vídeo vamos a ver el termopar para entender cómo funciona, así como los diferentes tipos. Un termopar típico se parece a esto. Normalmente viene con un sensor de temperatura de mano o incluso un multímetro. También están incorporados en estas carcasas sólidas para un diseño mucho más robusto. Los termopares son muy prácticos y fáciles de usar. Simplemente conectando el sensor al dispositivo de medición, en este caso un multímetro barato, y seleccionando el ajuste de temperatura, podemos obtener una lectura precisa de la temperatura en poco tiempo. Esto funcionará para numerosas aplicaciones. Con un termopar conectamos dos metales diferentes en un extremo, y los otros extremos se conectan en un bloque de terminales. Luego usamos un voltímetro para leer la diferencia de voltaje entre los dos. El voltaje aquí será muy, muy pequeño. Cuando conectamos el termopar a un multímetro y luego aplicamos calor a la unión, podemos ver que generará un voltaje. Como vemos en este ejemplo, somos capaces de generar un voltaje muy pequeño usando una llama, y una vez que eliminamos el calor, el voltaje disminuye. Los termopares están disponibles en diferentes rangos de temperatura. Se representa con una letra que indica su rango de temperatura nominal. El tipo más común es el K. Este es un modelo de uso muy general. Cada letra utiliza una combinación diferente de materiales. Esto nos dará una lectura de temperatura diferente y permite diferentes rangos de temperatura. Si sostenemos una varilla de metal en nuestra mano y colocamos el otro extremo en una llama, sabemos que la varilla se calentará y este calor viajará a lo largo de la longitud de la varilla hasta nuestra mano. Podemos ver esto usando una cámara de imagen térmica. Noten que la energía térmica viaja a lo largo del cable de cobre lejos de la fuente de calor. Lo que sucede aquí es que el calor está excitando los átomos y moléculas que forman la estructura de los materiales. El calor hace que las moléculas y los átomos vibren. Esta vibración es tan pequeña que no la sentirías con la mano. Los átomos excitados permitirán que sus electrones libres se muevan más fácilmente y se moverán hacia el extremo más frío de la varilla. Esto solo ocurre porque hay una variación de temperatura, una diferencia de temperatura de un extremo al otro. Así, en el extremo más frío tendremos un poco más de electrones que en el más caliente. Como los electrones están cargados negativamente, por lo tanto, tenemos unos extremos de la varilla con una carga ligeramente negativa y otra ligeramente positiva. El voltaje es como la presión, cuando se mide la diferencia o diferencia de potencial entre dos puntos. Si se imagina una tubería de agua a presión, podemos ver la presión con un manómetro. La lectura de la presión también compara dos puntos diferentes. La presión dentro de la tubería comparada con la presión atmosférica fuera de la tubería. Cuando el tanque esté vacío, el medidor indicará cero, porque no tiene nada que comparar. Ambos son ahora iguales en presión. Lo mismo con el voltaje. Estamos comparando la diferencia de un punto a otro. Si leemos a través de una batería de un voltio y medio, podemos obtener una lectura de 1,5 voltios, pero tratamos de medir el mismo lado. No leeríamos ningún voltaje porque no hay diferencia. Solo podemos medir la diferencia entre dos puntos diferentes. Por cierto, también hemos visto cómo funciona una batería en nuestro vídeo anterior. Échale un vistazo. Los enlaces se pueden encontrar en la descripción del vídeo que aparece en la parte inferior. Volviendo al termopar. Si conectamos dos cables del mismo material, digamos que ambos son de cobre y aplicamos calor al final para crear una diferencia de temperatura. Entonces, los electrones se dispersarían y se acumularían en los extremos fríos. Sin embargo, se acumularían en cantidades iguales en cada cable porque son del mismo material. Así que ambos cables conducirán el calor por igual y la variación de temperatura será la misma. Por lo tanto, nuestro voltímetro no sería capaz de medir ninguna diferencia. Sin embargo, si conectáramos dos alambres de materiales diferentes, por ejemplo uno de cobre y el otro de hierro, entonces dos metales conducirían el calor de manera diferente, por lo que la variación de temperatura sería diferente. Esto significa que la acumulación de electrones en los extremos fríos será diferente y, por lo tanto, podemos conectar un voltímetro a esto y leer una diferencia de voltaje. Para que esto sea una herramienta útil, solo tenemos que calibrarlo, probando el dispositivo con temperaturas conocidas y marcando los voltajes generados. Luego, simplemente utilizamos una fórmula para calcular la temperatura a partir del voltaje medio. Para que esto funcione mejor, debemos sumergir la unión fría en un baño de hielo. Así, obtenemos un voltaje con una referencia relativa a 0 grados centígrados. Recuerden que dije sobre la presión en una tubería y cómo la comparamos con la presión atmosférica exterior. Eso es porque conocemos la presión fuera de la tubería. Es la presión atmosférica. Así que, para que la lectura del voltaje sea precisa, necesitamos medirlo contra algo que conocemos. Así que usamos agua helada, porque sabemos que esta agua es una constante de 0 grados centígrados. Este método se utiliza en muchos laboratorios de ciencia. Sin embargo, como probablemente se puede ver, no es muy práctico para la mayoría de las aplicaciones de ingeniería. Así que, en lugar de eso, para mejorar la precisión, dejamos las conexiones frías a temperaturas ambientales iguales. Y luego, compensamos la diferencia midiendo la temperatura de la conexión y aplicando una fórmula para compensar el error. Para medir la temperatura de la conexión, a menudo utilizamos un sensor de temperatura RTD, que veremos a continuación. RTD significa detector de temperatura de resistencia. Este también es un diseño bastante simple. Es probablemente más fácil de entender que el termopar. Generalmente vienen en estos diferentes diseños para aplicaciones de ingeniería con carcasa resistente. ¿Cómo funcionan? Bueno, sabemos que la electricidad es el flujo de electrones en un circuito. Hemos cubierto en detalle cómo funciona la electricidad en nuestro vídeo anterior. Échale un vistazo. Los enlaces se pueden encontrar en la descripción del vídeo. Esto es lo que aparece en la parte inferior. Cuando pasamos electricidad a través de un material, digamos un cable de cobre, el material tendrá cierta resistencia al flujo de electrones. Podemos medir esta resistencia con un multímetro. Diferentes materiales tendrán diferentes niveles de resistencia. Por ejemplo, este alambre de cobre de un metro de longitud muestra una resistencia muy baja, de solo 0,2 ohms. Pero este alambre de un metro de longitud de níquel cromo muestra una resistencia muy alta, de 22,1 ohms. La temperatura de material cambiará la resistencia del material. La mayoría de los conductores aumentarán su resistencia cuanto más calientes se pongan, lo que es típico de los metales. Por ejemplo, este alambre de cobre muestra una resistencia de 0,1 ohms a temperatura ambiente, pero cuando se calienta con una llama aumenta hasta 0,9. Esto ocurre porque a medida que los átomos y moléculas se excitan, se van a mover mucho, lo que hace más difícil que los electrones libres pasen sin colisionar entre ellos. Usando una fórmula conocida como la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, lo que significa que mientras mantengamos la corriente igual, un cambio en la resistencia causará un cambio en el voltaje. A medida que la temperatura cambia la resistencia de un material, podemos medir el voltaje para saber la temperatura. Utilizamos un material como el platino porque tiene una resistencia casi lineal frente a la variación de temperatura. Probamos el material a temperaturas conocidas para obtener el gráfico. Por ejemplo, a 0 grados centígrados el material tendrá una resistencia de 100 ohms, y a 100 grados centígrados tiene una resistencia de 138,5 ohms. Hay muchos diseños diferentes, pero típicamente son un tipo de película donde el platino es recubierto en una placa de cerámica y sellado en vidrio, o será un alambre de platino enrollado alrededor de un núcleo de cerámica sellado de nuevo en vidrio para protección. Bien, eso es todo por este vídeo, pero para continuar tu aprendizaje, mira uno de los vídeos en pantalla y te veré en la próxima lección. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y por supuesto en www.theengineeringmindset.com